Mi cumbia base Yo traigo cumbia, cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia, cumbia pa' gozar Y todo lo borracho con las palmas en el aire Esta noche esta viola pa' bailar Yo traigo cumbia, cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia, cumbia pa' gozar Y toda la pibita que comience su meneo Esta noche esta viola pa' bailar Ella menea suavecito para abajo, más abajo Y como se le nota el trajo Ella menea suavecito para abajo, más abajo Y como se le nota el trajo Yo traigo cumbia, cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia, cumbia pa' gozar Y todo lo borracho con las palmas en el aire Esta noche esta viola pa' bailar Yo traigo cumbia, cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia, cumbia pa' gozar Y toda la pibita que comience su meneo Yo traigo cumbia, cumbia pa' gozar Yo traigo cumbia, cumbia pa' gozar Ella menea suavecito para abajo, más abajo Y como se le nota el trajo Ella menea suavecito para abajo, más abajo Y como se le nota el trajo 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 Gracias.